El primer combate que tuvo lugar con efectivos de la Prefectura Naval Argentina, donde cayó un cabo Julio Benítez, que es el nombre de esta plaza en conmemoración de él, es el monumento, y en un combate que fue muy desigual, una lancha de la Prefectura con ametralladoras versus dos aviones Sea Harrier ingleses, y bueno, fallece Benítez, pero después un correntino que se llama Ibáñez toma la ametralladora y derriba uno de los aviones, pero más que nada la conmemoración de la intervención y la participación de la Prefectura en la gesta de Malvinas nos parece un acto muy importante, doblemente importante, por ser el monumento acá, en un barrio tan querido de los correntinos y que está en el centro mismo de Corrientes, que es la Laguna Seca, así que bueno, conmemorando, asistiendo y acompañando. La historia es poco conocida, recién hablábamos con el director de la zona norte de la Prefectura, la historia es poco conocida, pero es muy emotiva y creo que los correntinos tenemos que conocerlo, y la verdad que muy bien elegido el lugar para conmemorar, para que los muchos vecinos que hay acá, los niños, acá hay muchas escuelas, puedan ver el monumento y enterarse de qué se trata. Una plaza más en la que estamos trabajando, en esta oportunidad en el barrio Laguna Seca, la plaza Cabo I Benítez, por solicitud de la Prefectura, hoy en la fecha de un aniversario más de una de las batallas de Malvinas, y había un acto en la plaza y tuvimos una buena oportunidad para otra plaza más, como te decía, trabajar en ella y ponerla en valor y restaurarla. Mejoramos los ingresos, los caminos, los juegos, iluminamos y parquizamos. Y aparte vamos colaborando con Guardia Urbana para tener presencia durante los días, para ir educando. Algo importantísimo para todos los vecinos es que entendamos que entre todos tenemos que ir cuidando nuestras plazas. Hay muchos vecinos que se acercan y quieren colaborar, que tienen una plantita para plantar, que les decimos que no, que no es necesario que ellos colaboren con eso, sino que simplemente con el cuidado, con esto basta y sobra. Entendiendo que si los usamos de buena manera los juegos, si usamos de buena manera cada uno de los recursos del Estado, van a durar más y vamos a poder hacer estos arreglos en otras plazas de otros barrios.